Continuando con resumen semanal de esta semana y continuando con este programa interesantísimo que es todos los miércoles por la plataforma virtual Neutral FM. Debemos decir que sigue en los jardines una especie de espera, de tranque, con respecto a la policía regional que se quería instalar. Ya todos estamos conteste, conscientes y de acuerdo en que en los jardines no se va a hacer policía regional, no se va a instalar. Fue una lucha, una librada sanamente, democráticamente por la comunidad que le dijo al gobierno que no debía instalar la construcción de una regional porque eso podría o que va a afectar grandemente si se hacía lo que es el exterior de las áreas verdes, tomarse parte de las áreas verdes para destruirla. Como todos sabemos que los jardines gozan de un espacio bellísimo, un pulmón abierto con el botánico de áreas verdes y de una vegetación sana. Entonces lo que se pensaba era coger parte de las áreas verdes y ampliar la construcción con tres, cuatro pisos, quién sabe. Entonces la dirección provincial del gobierno entendió que la comunidad estaba en su derecho, tenía razón y por lo tanto se llegó a un acuerdo de que no se iba a control regional pero ahora estamos en la espera de qué tipo de remodelación se le va a hacer al cuartel anterior. Bien, entonces gracias a Dios vamos caminando bien en ese sentido. Esperamos que las autoridades después que hagan el compromiso que surja de los acuerdos comunitarios se cumplan esos compromisos y que a nadie más se le ocurra en los jardines hacer en las áreas verdes hacer cualquier construcción y tomar en cuenta que esa nueva construcción va a tener un tiempo de construirla y todo ese tiempo el nuevo departamento de policía, la nueva oficina de policía que va a estar en la oficina comunitaria que anteriormente era solamente ocupada con alguien o algunas de las personas que tenían que ver con las acciones comunitarias ahora la policía lo va a ocupar, ojalá que sea por poco tiempo, que se restablezca ese espacio para que allí haya un espacio para la discusión de los eventos comunitarios que se presenten. Sí, lo que tú quieres decir es que el local de la Junta de Vecinos, que lo hizo el ayuntamiento, que es de la comunidad, no es de nadie en particular fue ocupado por el nuevo destacamento improvisado hasta que se termine o se remodere el anterior. Es decir, que el presidente de la Junta de Vecinos de los Jardines sin consultar con nadie, sin hacer una asamblea se tomó el atributo, no sé si lo hizo en una reunión de la Junta de Vecinos y se lo cedió a la policía y está pintado y con bandera de la policía y la bandera dominicana ocupando ese espacio para la policía pintado de gris. Entonces lo que estamos sugiriendo al presidente de la Junta de Vecinos y al gobierno que donde está la policía actualmente, en el Parque Jumbo, por favor se facilite un dealer, un fulgón como era una propuesta que se hizo, sabiamente se hizo esa propuesta para que la policía en lo que se construye un nuevo destacamento o se remodele el que está ellos se muden al fulgón y el local de la Junta de Vecinos recupera su espacio como tal. Esa es la realidad porque el local de la Junta de Vecinos es de la comunidad y ahí se pueden hacer todo tipo de reunión que convenga la comunidad y que no lo ocupe la policía la policía no tiene la culpa, simplemente lo metieron ahí, ellos no tenían otro espacio porque el que está actualmente cerca de la cañada no está en condiciones. Esa es la suficiencia que hacemos. Otra cosa realmente importante es que, tú sabes que la cancha de los jardines fue destruida hace cuatro meses a faltando pocos días para el proceso electoral y en medio de la campaña fue demolido, fue destruido totalmente la cancha de los jardines para construir un techado, para construir una cancha mucho más moderna, más bonita de parte del gobierno. Nadie se ha apuesto a eso, nadie ha protestado, lo único que la comunidad es que se haga lo más rápido posible. Porque ahora mismo no estamos practicando ningún deporte, no hay esparcimiento para los jóvenes y además, además, no se le ha buscado una alternativa porque debió buscarse una alternativa, el club debió presentar una alternativa, una cancha cercana que pudiese ir a desarrollar los talentos que hay en la comunidad. Así es. Entonces, soltamos a que el gobierno termine la cancha lo más rápido posible, pero eso, como nos ha acostumbrado este gobierno y otros, no solamente este gobierno, que a veces las obras duran demasiado. Otra cosa de eso es el parque de la canquilla, un parque nuevecito, bueno, que además necesitaba una reparación quizás de 100 mil pesos, una pintura allí, apretarle un hierro allí, ponerle un chismas bonito, pero ahora ha sido demolido también. Y todos los jóvenes y los niños por ahí no pueden divertirse porque ese parque está totalmente destruido. Claro, parece que lo van a remodelar haciendo otro parque mucho más hermoso, más moderno. La información que tenemos que dar a través del Banco Popular por iniciativa del Ayuntamiento. Lo que le soltamos al Ayuntamiento es que, por favor, lo más rápido posible, al Banco Popular, si es la empresa que lo está haciendo, que está gastando ese dinero, que, por favor, lo remodele, lo haga lo más rápido posible. Y felicitar, finalmente, Renzo, a Obra Pública. Obra Pública construyó un badén muy bonito, en muchas condiciones, muy moderno. Duraron una semana trabajando. Es el badén que está en la avenida Versalles, la populosa y transitada vía Versalles con Eterna Primavera. Es la esquina que está ahí entre el play de softball y los fruit trots. Ahí había un problema de hace alrededor de 15 años. Cada vez que llovía, el filtrante, el pozo séptico se llenaba de agua y ese era un mar de agua que cubría la cuatro esquina. Por lo tanto, felicitamos a Obra Pública que eso lo resolvamos. Esperamos que eso dure años y años. Claro, lo importante es que lo limpien cada cierto tiempo para que no se llene de lodo. Otra cosa que te falta por mencionar es como el nivel en el que está la escuela Fray Ramón Pané. Sabemos que ya están dándoles toques finales. Es posible que tengamos esa escuela que rinde su fruto alrededor de los jardines, la Yagüita, los ríos y toda esa zona va a tener una nueva escuela con varias plantas. Me parece que tres plantas. De tres plantas y de dos plantas. Muy bonita, ya está casi terminada. Pero no hay seguridad de cuándo se va a abrir. Ojalá que para este año que hay muchos dominicanos que van a quedar fuera de la escuela, alrededor de 330 mil alumnos no van a poder asistir a la escuela por falta de aulas. Y eso es una nueva opción para esa localidad. Ojalá que se termine y que se ponga al servicio de la comunidad. Una nota al maje, no al maje, sino algo que se nos pasó, Renzo, sobre la lucha que lleva la comunidad, que hasta ahora está en espera de la acción del gobierno sobre la remodelación del cuartel, es que hay dos tipos de cuarteles. Dentro de la reforma de la policía está lo que es recuperar, embellecer, reconstruir o construir de nuevo cuarteles que estén acorde con la dinámica del tiempo y darle a la policía un mejor acomodamiento donde ellos se sientan mejor para que rindan su labor de seguridad y de cuidar a la población. Resulta que ellos tienen dos tipos, uno que es el uno y uno que es el dos. El uno, como lo reiteramos la semana pasada, es de una planta y el dos es de dos plantas. Pues resulta que la comunidad también, hay otras personas que tienen otra propuesta y es que se remodele el que está actualmente, que no se le añada ni una pulgada más de cemento en la área verde, sino que se deje el que está actualmente, se remodele, se embellezca y se modernice igual que los otros con su aire acondicionado, con todo nuevo, el parqueo, que se remodele el parqueo y que eso se acomoda lo mejor posible para esa nueva policía. Es decir, que son hasta ahora, eso es lo que esperamos, una sugerencia a la dirección provincial y a la policía, que se reúna de nuevo con la comunidad y que se acuerde qué tipo de cuarteles que la comunidad merece o necesita según los criterios de la comunidad. Y se llega a un consenso, el uno, el dos o remodelar el que está ahí mismo sin que se le añada una pulgada más de construcción para que no deteriore el área verde. Ahí es que está la situación hasta que esto llegue a su punto final. Vamos a pasar a otra pausa y venimos en breves segundos. ¡Gracias!